Hola a todos, les saluda Dani Wico85, los invitamos a que se suscriban al canal, sean parte del canal Pues esta vez les traemos compras que he realizado en la tienda del Dollar Tree Y pues vamos a cosas para la casa, también agarro Y fue este, no lo sé, nunca lo he probado, pero lo vamos a probar Es este, es como coloro, creo Y pues vamos a ver que tal sale Otra de las cosas que agarré también para limpieza de la casa Fue este, este precisamente hoy lo utilicé Y que creen, fue de maravilla, me encantó como funcionó Que a mi no me, cuando limpio el baño Este, me gusta usar el Tilex Pero el Tilex es un poquito fuerte, me duele la cabeza Cuando lo uso, de lo fuerte que es Y este lo estuve usando y hace el mismo trabajo que lo que hace el Tilex De limpiar, que te deja bien, súper limpio Y aparte no tiene el, tiene el aroma este a zumo de naranja Así que me gustó como trabajó Y que dice que te ayuda para limpiar El zinc, la tina, el azulejo, la cocina y todo eso Y yo lo utilicé y me gustó como funcionó Así que este se los recomiendo Ya lo utilicé precisamente hoy Este, para limpiar mi baño Y me encantó como quedó el, el azulejo del baño Quedó bien limpio Y aparte no huele tan feo Huele a puro zumo de naranja Que eso es bastante bueno Este, porque duele la cabeza cuando usas Como por ejemplo el cloro Es bastante fuerte Y pues con esto no, no, no sentí nada así Que, de malestar Otra de las cosas que agarré también Fue este, es como un tapetito Que les pone uno en el baño Para no se ponga liso Pues nunca he agarrado de la, en dólar Pero vamos a probarlo A ver que tal sale Ya les estaré comentando Otra para, cosas que agarré para las niñas Fue estas diademas Que son como de gatito Se me hicieron bastante bonitas Una rosa y una blanca Para cada una de las niñas A ver que tal Si les gustan Este, otra de las cosas Siempre agarro, ahí agarré Tres paquetes de cepillos De dientes Que son ultra soft Aquí está su ultra soft Estos yo los he agarrado antes En Walmart Me cuestan como Tres a cuatro dólares Y traen también Tres cepillos Y estos solamente me costaron Un dólar En la tienda de dólar Y estos son de My Little Pony Y me encantan Porque pues A dólar cada uno Pues ahí te Y son exactamente iguales Otra de las cosas Que agarré Fueron tres Agarré Solamente que mi niña Ya agarraron otra Son con bandids Estas para curitas Muchos la conocen De estas Agarré tres Estas normales Porque cuando usa Que para el niño No creo que se pueda poner Estas Ni nosotros tampoco Así que agarré Dos de estas Para las niñas Y estas para Normales Como un kit De Para normales Se dan Para bandids Si ocupa una Otra de las cosas También que agarré Estas son para Limpieza Ya también Esto para Linesol Y agarré Este también Me encanta Para limpiar El toilet Para el baño Estos Este líquido Ya lo he utilizado Y también me gusta Este de estos Agarré dos Y pues este También lo agarré Este es bastante bueno Este de Linesol Ya los he utilizado Antes Y este es en el olor A la bandids Así que estos Ya los he utilizado Este ya lo he utilizado Anteriormente Y me gusta Como trabaja Para dar la limpieza Aquí en la casa Así que Se los recomiendo Otra de las cosas Que agarré también Aquí para limpiar Siempre ando usando Guantes Para lavar los trastes Nunca Nunca uso yo Guantes Pero pues Solo cuando limpio Así el baño Y eso si pues Si uso Pero como para Lavar trastes Y eso Este Los quiero precisamente Para eso Para lavar Cuando lavo los trastes No tengo ¿Verdad? Y por eso agarré Esto también En la tienda De dólar Otra de las cosas Que siempre Me gusta agarrar En la tienda De dólar Son estos dulces De Rimpops No sé Como los conozcan De estos Para siempre Agarro cinco paquetes A mis niños Les encanta Estos Y en las tiendas De comida Solamente un Rimpop Te cuesta un dólar Y así Estas traen cinco Rimpops Y te cuestan Un dólar La bolsita Y trae cinco Cada uno Así que Compro cinco Siempre cuando voy Pero ya nada más Que quedan estas dos Porque ya los otros Ya los agarraron Otra de las cosas Que agarré En la tienda Fue estas Pinzas No sé Como las conocen Ustedes Son para el pelo Para el pelo Y son estos colores Este Este yo más que nada Las uso Como cuando salgo De bañar O que trae el pelo Muy mojado Y no me gusta Traerlo así Suelto Uso mucho Estas pinzas No sé Con broches Como les llamen Ustedes No sé Si no los conocen Otra de las cosas Que agarré También Por ahí En la de dólar Fue esta pasta De la marca Colgate Estas realmente En las tiendas Normales Te sale Como tres A cuatro dólares Y esta Pues yo la agarré En En un dólar Otra de la Que agarré También es de esta pasta La Sensitive Creo que si se llama Es para dientes sensibles Yo tengo mis dientes sensibles Y quiero estarla tratando otra vez Ya la había tratado una vez Anteriormente Este Y pues No me recuerdo No recuerdo Si me disfuncionó O no Pero quiero volverla A tratar Otra de las cosas Que agarré También estos de dólar Estos Esmaltes de uñas Son estos Que traigo Ya pintado Me gustaron bastante El color Estos son como Son como mate Les llaman Creo que se Dice Satin finish Satin Te deja las uñas Como mate Son estos los tonos Ya los utilicé hoy Para probarlos Y me gustaron los tonos Este verde Está bastante bonito Súper bonito Los colores Y había de Dos diferentes El otro era verde Claro Pero yo nada más Me traje ese Este Otra de las cosas Que agarré También que me gusta Casi todas las cosas Que agarro Son para Cosas de aquí Para limpieza En la casa Fueron estos Son para ponerle En el No sé quién Está En donde va Lo del agua Y se las pones Y te iré a limpiar Y conservar Que esté limpio El baño Este Pues otras De las cosas Que agarré Fueron de estos Es como un labial Mate Según dice Yo creí que era Delineador Y es un labial mate Agarré tres Y dos Le di a las niñas Uno era morado Y el otro era rosa Y se los di a las niñas Y no me quedé con este Y pues ya Ya nada más Quedan Tres cosas más Fue esta crema Que me llamó la atención Bastante Porque es de la marca Pons No sé que Dice que Previene las Anti-mark No sé que tal Bien vaya a salir Pero yo la agarré A ver que tal Vamos a probarla Y pues Este desorante De esta marca Me encanta Este lo quiero Para cargarlo En mi bolsa Este me encanta Ok Y también encontré Este De la marca Heart Candy Ok A ver que tal sale Esta marca Yo la he visto En Walmart Y pues no es Cuesta como Cinco dólares Más o menos En Walmart Los productos De estas marcas Y vamos a ver Que tal bien sale Ok Y este yo se lo vi A una amiga Por aquí Amiga Rosstar Beauty Pero ella lo agarró En otro Diferente color Yo solamente encontré Este Había productos También de la marca Maybelline Pero eran como Había uno de esmaltes De uñas Y para las pestañas Pero en rosa Yo no Nunca me he pintado Las pestañas rosas Así que Si les gustó Algunos productos Ya saben Que estos son De la Dollar Tree Los pueden encontrar Ahorita Este pues Llegamos a la parte final Espero les haya gustado El video Y pues nos vemos Hasta la próxima Bye